Música Otro fin de semana más con ustedes, con la tribuna de Alfredo, desde el restaurante Mi Propiedad Privada en San Miguel, la costanera cuadra 10, va a ser el lugar más lindo de Lima cuando esté listo todas estas obras, en dos mesesitos. Nos vamos a comer un huerto marino delicioso, un tacu-tacu con parrilla de marisco. Nos fuimos al Cono Norte. ¿Qué tal arroz con pato? ¿Qué tal cabrito? Y un pollo a la leña. Siempre juntos a través del Facebook, latribunadalfredo.pe y nuestra guía gastronómica en todos los kioscos de Lima. No te vayas que viene un programón, pero tremendo, no cambies, bote el control. Música Tenemos la suerte de estar en Propiedad Privada con Coco Metó. Así es, hermano. La obra hace 12 años. Ahí comenzamos con un proyecto, un sueño que siempre tuve. Usted siempre sueña, no, no es realidad. Oye, esto lo has cometido en realidad. Hoy día le he hablado a mí. Ya es una realidad hace bastante tiempo. Y dentro de dos meses, cuando esté listo esta Costa Verde maravillosa que hizo el gobierno anterior, pero seguro lo va a inaugurar Nadine, esto va a ser espectacular. Una belleza, las obras que están en la costanera están quedando hermosas. Estamos con un plato estrella tuyo fundado por ti, el Huerto Marino. Inspirado, pues, en las diferentes regiones del Perú. Acá al centro tenemos un coctel de mariscos. Tenemos la presencia del norte, pues, imagínate, ceviche de conchas negras con chiquirito. O sea, está chiclay, una chiclayana con una tumbecina juntas. Y así es. El ceviche de cocona. Ya. Imagínate. Chipo Selva. Chipo Selva. Una selvática. Acá un ceviche de atún. Y atún. Un ceviche de mariscos muy costeño a la ajía amarilla, ¿no? A la ajía amarilla. Este es el coctel de mariscos y comenzamos con un camarón. Así es. Fíjate el camaróncito, ve la colita, sí. Mira, es rico, ¿no? Se pone su ajícito, la colita, ve que es rico, ¿eh? Acá tienes todo el coctelito de mariscos, ¿no? Mariscos. En la salsa, tres ajíes. Tres ajíes, está rico. Agilimo, ají amarillo y rocoto. Ceviche de atún. Un rico ceviche de cojona, que hemos reemplazado, o matizado un poco el cítrico de limón por la cojona, que le da un equilibrio realmente muy sabroso. Un equilibrio selvático. Y ese plato que te lleva, pues, al norte. Te lleva a chiclayo y te lleva a tún. Chiclayo y tumbes, a la misma vez. Con chanera, con chingirito, ve que rico, ¿eh? Un poco. Y para seguir asentando estos platos, está de moda los chiscanos. Tenemos de canela, tenemos de aguaymanto, de maracuyá, y diferentes que ahora lo vas a probar. Y hay que celebrar que este huerto marino solamente lo encuentras en mi propiedad. privada, privada, toditita para ti. Compostamos con otro de tus clásicos, ¿no? Chorro y espinaca. Ya. Mira, acompañado de una salsa de palta. Son calzoncitos. Calzoncitos, me encanta. Calzoncitos. Inspirado en el calzón italiano. Siempre viene ahí primero, distrito para arriba. No, sí, claro. Y acá tienes... Y esa es una jalea de choros. O sea, con su salsa de choros. Claro, es una... Una jalea de choros a la chalaca. A la chalaca. Y este sitio va a ser, cuando esté listo la Costa Verde que hizo el gobierno anterior, pero seguro que va a inaugurar, Nadine, el point de Lima. Y del punto. Está quedando... Está quedando maravilloso. Masa crocante, pulpe de cangrejo. Masa crocante. ¿Con qué se come esto? Este con la salsa de palta. Con una... Pulpe de cangrejo. Con crema de leche. Con la salsa de poro. Espinaca. Como diría en tu restaurante de Miami. Con abocados todos. Abocados. Y acá tenemos el calzoncito. El calzoncito. Marijos. Es un calzoncito relleno de marijos. Ya viene marijo adentro. Claro, claro. Es que tú la cierras y la metes al horno. Una jalea de choros. Tení que jalea, que es arrebozado. Tení que jalea arrebozado con frito. Es una mezcla de caliente y fría. Estamos en mi propiedad privada, Guadalíes de la Costanera, en San Miguel. Así es, Alfredo, así es. Hemos considerado que el mejor caldo es la mezcla del caldo de choro con el cangrejo. Esto te pone como maraca de brujo, Alfredo. Como maraca de brujo. Así es. Choro con cangrejo. Imagínate su cangrejo. Fíjate ese cangrejo, hermano. Con bellazo este... Te voy a reír el cangrejo porque está medio de bilongo tú. Como la que te araña, te puede tomar esto y ya te araña ya, porque se prenden ya. Lo puedes tener para llevarlo. Y para llevarlo bien concentrado. Y lo voy a llamar en Miami todo. Sí. Se muere en la gringa ya. Acá tenemos el mejor aguadito del mundo. ¿Por qué? Mira, es un aguadito de mariscos con su chita ahí. Con su chita entera. Entera. Que es una belleza realmente. ¿Cómo es esto? ¿Cuánto vale esto? ¿30 más? 32 soles. 32 soles. Imagínate, hermano. No, es un plato completo, ¿no? Completo. Entonces, mariscos, vasos, madre mía, que rico. Pulpo. Pulpo, calamar. Calamar. Caracol. Esta es la cabeza de la chita. Esta cabeza de chita la agarra un japonés en Japón. Paga 200 dólares. Después de estos platos levanta muerto. Lo único que podemos decir es toditito para ti. Estamos en mi propiedad privada de San Miguel, cuadra 10 de Costanera. 10-10. Costanera 10-10. Abriste un restaurante en Miami con unos socios peruanos que son capos. Él es Paco, él es Paco. Cuéntate a Paco. A Paco y a Chayot. ¿Cómo se llama el restaurante en Miami? En Pipi Bricol. En Pipi. ¿Tú has estado cuánto tiempo ahí? 6 meses. Es un maqui causa. Maqui causa. Sí, maqui causa. Estamos con los platos de Miami, en Lima. Es un maqui de causa, en el cual hemos reemplazado el arroz del maqui. Cojo de causa. Así es. Y en Miami, nosotros somos los principales exportadores de Perico de Miami. En Miami se llama maqui. Maqui. ¿A dónde aprendiste a cocinar? En la escuela de la vida. Bueno, yo estaba en la Fuerza Aérea. Ya. Estos son los cocineros. Sargento de la Fuerza Aérea, cocinero del mejor restaurante peruano en Estados Unidos. Y acá viene un anticucho de langostinos con conchas. Con conchas. Ahí le llaman escalos. Escalos, las conchas son escalos. MPP Brickle. MPP Brickle de Miami, la sucursal de... Mi propiedad privada. La sucursal de propiedad privada de San Miguel, costanera 1010. Toditito para ti. Salud. Gracias. Estamos en mi propiedad privada. Cuadra 10 de San Miguel, la costanera. En la costanera. La costanera 1010, San Miguel. Aquí hemos diseñado un plato muy importante. El festival del caucao y del mondongo. Así es. Porque acá tenemos un caucao caucao. Claro, conocedores pues del... De paladar de los peruanos. Acá un piquedito que tienes el caucao tradicional con el mondongo. Un caucao de mariscos y un mondonguito lindaliana. Imagínate. Agarra tu pancito. Imagínate. Acá lo tienes todos los días. Un pujito, un caucao. Su punto de hierbabuena equilibrado. El caucao y hierbabuena y aquí amarillo, nada más. Así es. Nada más. Mi señora Rosana es la experta en caucao en el Perú. Para ti, Rosana, que haces el mejor caucao del mundo. Y acá tenemos el mondonguito lindaliana. El mondonguito lindaliana. Que lo tienes todos los días. Todos los días también es un plato que está en carta. Un mondonguito lindaliana, tradicional. Porque es parte de nuestra cultura. Tú sabes mucha influencia italiana. Es la fusión. Es la fusión italo-peruana. Esta cocina y mi propiedad privada es apunte corazón y sentimiento. Corazón y sentimiento. Es un caucao de mariscos. La misma técnica, pero ahora fuiste ya con lo más rico en nuestro mar. Yo he traído una cerveza peruana 100% premio. Tres cruces. La única cerveza peruana 100% premio. Qué mejor que una buena cervecita. Una buena cervecita suavecita, rica. Que no da resaca porque tiene 10 días más de curada. Y se vende en todos los supermercados. ¿Qué te parece? Muy rica. De verdad, muy rica. Yo creo que... Perfecta. Sustenta. Cinco cajas de cerveza. Cinco cajas. Cinco cajas. Cinco cajas. Salud, hermano. Salud. Tres cruces. Estamos con un plato espectacular en mi propiedad privada. La costanera 1010 San Miguel. ¿Qué cosa es esto, Coco? Acá tenemos un lenguado en salsa de camarones con su tacutaco de garbanzos. Imagínate. Con su tacutaco de garbanzos hay que ponerle su aceite de oliva. Ah, madre, qué rico. Frito, ¿no? Claro, es un lenguado frito. Salza de camarones. ¿Qué es este camarón? Un camarón jumbo. Prehistórico. Este plato, 60 dólares. 60 dólares. Claro, un lenguado. Es un plato para cuatro personas, ¿no? Con cola y camarón. Cola, solo cola. Lo que estamos comiendo no lo comes en una parte del mundo. Solamente acá en propiedad privada. Colita de lenguado. Con su colita así, de camarón, así, ¿ve? Tenemos un chilcano de maracuyá. Así es. En este desfile de chilcano que estamos presentando acá, rico. Coco, acá estamos en mi propiedad privada con un plato espectacular. ¿Qué cosa es esto? Mira, acá tenemos una sabrosa parrilla de marisco. Ya te imaginas una parrilla con salsa ticuchera y acompañado nada más y nada menos de tres tacutaco. ¿De qué? Este tacutaco es de... Uno de canarios, frejoles canarios. El otro de lentejas. Y el tercero de garbanzo con acelga. Esta ha sido... Y la parrilla. Es una parrilla de mariscos que viene también con su guarnición de papas, calamar, tiene conchas, tiene espulpo. ¿Cuánto puedes cobrar por esto? Este plato cuesta 45 soles. No, puede ser mal. ¿Tu camarón? 45 soles. Esa belleza. Esa belleza, camarón, ¿ve? Ahora sí, por fin, me tocó la cola. Por fin, te doy la cola. Por fin. Así hay que comerlo, ¿ve? ¿Qué más quieres? Solamente mi propiedad privada. Así es. En la costanera. 10. 10. San Miguel. El sabor de la experiencia. Y si vas a Miami, también tienes el MPP. En Brisco. En Brisco. 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 Estamos con el plato estrella de la tribuna de Alfredo. Ajá. ¿Qué cosa es esto? Bueno, Alfredo, acá tenemos unos fetuchinis a la huancaína que han sido preparados con pulpe, cangrejo y langostinos. Bueno, y propiedad privada, el nombre se lo puse por un tema que tiene que ver con la música peruana. Bueno, bueno, bueno. Con sangre de mis venas te marcaré la frente para que sepan todo, aún con la mirada, que tú eres mi propiedad privada. Eso se lo decimos lo de la U a la alianza. Así es. ¿Qué cosa tiene este tallarín? Saltini, porque es de tuchini, salsa boncaína. En los gringos se vuelven locos, ¿no? Salsa boncaína, pulpe, cangrejo y langostino. Imagínate. Acompañado de su lomo saltado. De su lomo saltado. Es un plato que es mar y tierra. Mar y tierra. Este es un plato diseñado por la tribuna de Alfredo. Mar y tierra. ¿Cuánto costaría este plato? Este plato 35 soles. Yo creo que este va a ser el plato bandera en el Perú. Ideado por la tribuna de Alfredo. Vamos por la tribuna de Alfredo, así es. ¿Tú sabes que ahora está de moda los semáforos, no? Pues todo el día todo el mundo está así. Sí, sí, sí. Si quieres un iPhone, si quieres un Blackberry, anda a la esquina del prepago. Avenida Lequipa 2426. Y tienes un Blackberry Z10, ahorita en la semana entrante, que es el último Blackberry que hay. Toditito para ti. Estamos en mi propiedad privada en... Costanera 1010, San Luis. Entre poco va a ser el sitio INDE Lima. Todos los que se apunten a la tribuna de Alfredo.pe y se linken con el Facebook. Mi propiedad privada.pe. Comida para cuatro. Para cuatro. Lo que pidan. Con sus tres cruces y sus picos aguas. Son unos panqueques, unas peras al vino, unos tempura de helado. Nuestra comida para el mundo, señor. Para el mundo. Toditito para ti. No faltes la propiedad privada. Costanera 1010, San Luis. Está rico. No faltes la propiedad. 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 Gracias por ver el video.